Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video, este es el canal de una amiguita de aquí del youtube que va empezando, ella es Alejandra Rodríguez, ella me pidió que yo fuera el padrino para empezar su canal aquí en youtube y pues yo les invito a que se suscriban, como pueden ver así aparece aquí en youtube, Alejandra Rodríguez, las invito a que pasen a su canal, le den su apoyo, mis chicas, esperando que me ayuden con eso y que si van a su canal le digan que van de mi parte, hay que apoyarnos todos y amiguita te espero y te vaya muy bien aquí en esta nueva fase de tu canalito del youtube, esperando que nos enseñes muchos videitos bonitos, muchos diseños nuevos, que nos den muchas ideas y pues que Dios te bendiga con tu canal, muchas gracias por haber pensado en mi y aquí en tu humilde servidor, Diboneos y pues ya bueno muchas gracias y bueno vamos a comenzar con este diseño, este diseño chicas es una petición de una de nuestras amiguitas de aquí de youtube, una de mis suscriptoras, ella me pidió un diseño en azul celeste con plata para su hija que va a tener sus 15 años y pues yo con mucho gusto le traigo esta propuesta, esperando que te guste amiga y esperando que también le guste a todas ustedes, bueno aquí como pueden ver estamos usando otro tipo de mano que es la mano esta de plástico de práctica para hacer lo que es este set, como pudieron ver al principio puse lo que es el color, una perla del color azul celeste y la matice con un poquito del plata para poder hacer ese difuminado y después aquí en el área de cutícula donde se ve que se está embarrando por todos lados puse otra perla para difuminarla ligeramente hacia punta, recuerden chicas que en estas manos es muy 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 difícil practicar y pues yo aquí hago lo que puedo, bueno aquí está aquí está la parte donde vamos a encapsular con una perla generosa en el área de cutícula, la vamos a estar difuminando ligeramente hacia punta y después vamos y volvemos a sellar el área de cutícula, recuerden que esta perla es un poquito más húmeda que las que van después de ella en el área de peralte o ya sea en punta y bueno aquí después vamos a poner otra perlita en el área de, un poquito más abajo del área de peralte chicas, de igual manera hay que difuminarlas muy bien para perderlas entre sí, o sea que no se notan las divisiones donde empieza una perla y donde termina la otra recuerden que también se deben de ir fijando mucho en los laterales, faldones para que no les quede uno más bajo o les quede la uña muy gruesa ya después de esto vamos a pasar a poner otra perlita en el área de punta, esto es para darle un refuerzo más a la punta, recuerden que el grosor de una uña acrílica debe de ser el grosor de una tarjeta de crédito mucha gente me pregunta cómo es eso, pues solamente chequen su credencial de lector, su licencia o su tarjeta de crédito y ese es el grosor que debe llevar una uña acrílica chicas, ni más gordita ni más delgada y bueno aquí en el dedo medio como pueden ver esta manita ya está muy deteriorada del área de cutícula chicas así que pues ya es por tanto uso que le he dado, le he cambiado varios diseños y bueno hoy me decidí a practicar en ella para hacer este bonito diseño aquí en el dedo del medio vamos a aplicar lo que es el color azul celeste en toda la base de la uña va a ser de un solo tono, va a ser hasta el número 4, esas uñas son en punta semi coffin, no están ni tan coffin pero tampoco están tan cuadradas y bueno aquí solamente lo que estoy haciendo es aplanar muy bien lo que es el acrílico y llevármelo hasta el largo deseado después aquí ya en punta le voy a dar cuadratura con la pura punta del pincel pero no sin antes fijarme muy bien en los laterales que no se me vayan a poner anchos o que un faldón me vaya a quedar más bajo que el otro después de esto vamos a aplicar la siguiente perla en el área de cutícula esta la vamos a aplicar un poquito más húmeda como les digo de costumbre esto es para que el acrílico nos corra hacia punta pero también es muy importante que volteen el dedito de la clienta a 45 o sea volteándose a la mesita para que el acrílico les corra hacia punta y nunca les corra hacia área de piel eso es muy importante chicas para ustedes evitar el levantamiento prematuro en las uñas acrílicas y bueno si se llegan a pasar el área de cutícula también recuerden ir limpiando inmediatamente para no tener ese tipo de problemas y que nuestro trabajo se vea lo más bonito ya una vez que aplicamos lo que es la base vamos a empezar a encapsular esta uña la vamos a encapsular de igual manera como la hicimos con la anterior con una perla en el área de cutícula como pueden aquí ver y observar la vamos a ir siguiendo con la pura punta del pincel y la vamos a estar difuminando para aquellas personitas que me vayan a preguntar que acrílicos son los que utilicé los dos acrílicos son de la marca de Fantasineos solamente que el plata es de la colección Christmas de Fantasineos y el azul celeste es de un color individual que lo venden por separado pero de la marca Fantasineos el pincel que estoy utilizando no tiene marca chicas pero es 100% Kolinsky y es el número 8 la verdad yo para todas aquellas personitas que están empezando en este mundo de las uñas las invito a que usen un número 8 o hasta un número 6 mientras empiezan a practicar y bueno como pueden ver en este video me salté lo que es la limada y la pulida puesto que las uñas no se prestan chicas muy bien para poderla limar se batalla mucho entonces yo decidí brincarme ese pasito y pasarme directamente a lo que es la decoración para que ustedes más o menos vayan viendo una idea de cómo ir pegando las pedrerías en esta ocasión estoy utilizando la resina de GC pero la verdad chicas a mí esta resina no me está gustando como para pegar pedre o sea para pegar los subarovskis los cristales o ya sea una bisutería no me está gustando porque seca de inmediato chicas o sea no termino de aplicar un cristal para cuando ya está seco no sé si ahorita más adelantito me voy a pasar o se los voy a pasar a mostrar como en este caso vean ya tuve que volver a aplicar porque la resina se seca muy 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 rápido esta resina más bien se las recomiendo yo como para pegar los tips porque si o sea si se pega muy bien pero para los subarovskis o pedrería no se las recomiendo después de haber aplicado lo que son los cristales y subarovskis en esa uña del dedo del anillo vamos a estar decorando lo que es el dedo del medio la uña del dedo del medio vamos a poner un cristal el número 20 este también es subarovskis y vamos a aplicar otros subarovskis más hacia la parte de abajo como les digo estos subarovskis fueron un regalo fueron de mi amiguita patineos 54 muchas gracias también de antemano chicas por el apoyo que le están dando a ella muchas de mis chicas de aquí de mis divas me han estado diciendo que han estado yendo al canal de ella muchas gracias recuerden que es para eso estamos aquí en el youtube todos sabemos de dónde venimos y cómo empezamos y pues a las que se les olvide dónde vienen y cómo empiezan muy su problema verdad pero hay que apoyar chicas mientras podamos apoyar hay que apoyar no nos quitan nada y de nueva cuenta las invito a que pasen al canal de ella es patineos 54 no patineos 45 perdón si patineos 45 sino de todos modos aquí en la descripción del vídeo les voy a estar dejando el link a su canal de igual manera de la personita que le estoy apadrinando lo que es el canal la bienvenida les voy a estar dejando ambos link para que pasen a apoyar las chicas recuerden que hay que apoyar a la gente como así nos han apoyado a nosotros y bueno aquí es para finalizar estamos utilizando el gel de fantasíneos es el gel del botecito negro este gel sirve tanto para esmalte semi permanente como para acrílico y ya después de esto meto a curar la lámpara por 60 segundos y termino enseñándoles lo que es el diseño lo vamos a estar aplicando desde área de cutícula hacia área de punta sin tocar los swarovskis porque muchas veces solemos o solemos tocar lo que son los swarovskis perdón y pierden el brillo natural pierden los cortes entonces no hay que pasarles el gel por encima de ellos solamente alrededor para que el brillo quede espectacular van a ver ahorita cómo se va a ver este diseño y pues chicas y amiguitas esperando que les haya gustado este vídeo muchas gracias por todo el apoyo que le han estado dando a los vídeos últimamente chicas chicas me han estado diciendo que las miniaturas de mis vídeos nada que ver o que están muy feitas que son críticas constructivas muchas gracias chicas pero este no sé a mí me gustan estas miniaturas conforme vaya pasando el tiempo voy a tratar de cambiarlas pero pues bueno ese es el resultado final vean cómo se ven las uñas bonitas no se fiquen en el área de cutícula y les he hecho poquito aceite de cutícula para que no se viera tan reseco pero ustedes enfóquense en el diseño recuerden que estas manos son reutilizadas por mí ya van varios varios sets que hago en ellas y pues bueno esperando que les haya gustado bastante las invito a que se suscriban y den un clic a la campanita para que youtube les notifique de cada vez que yo subo un vídeo recuerden que por la mayoría de veces les hubo un vídeo por día y pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar yo soy tu amigo divo neos y nos vemos hasta la próxima chayito valdez y y y y y y